Todo está listo para que este domingo se lleve a cabo la gran fiesta mexicana aquí en Aguascalientes. A las 5 de la tarde todas las familias pueden comenzar a llegar a la Plaza de la Patria, donde habrá antojitos surmexicanos y muchas sorpresas. A las 7 de la noche las puertas de este palacio de gobierno serán abiertas para que todo aquel que así lo desee entre a disfrutar también de antojitos y de muchas sorpresas que ha preparado la gobernadora Tere Jiménez Esquivel. A las 10 de la noche ella misma saldrá al balcón central a dar el grito de independencia y después del grito de independencia la sorpresa que se tenía prevista y que ya se ha dado a conocer se podrá escuchar en vivo, en directo y completamente gratis a Lucero y Mijares en un show que se ha preparado para toda la gente aquí en la Plaza de la Patria. Este domingo la gran fiesta mexicana se vive aquí en Aguascalientes.